De mi niñez apenas recuerdos tengo, solo un ruido que entonces me carcomía. No es mentira esto que os cuento, y ahora el museo ¿quién lo abriría? En un vuelo del tiempo me vi con diez años, como cualquier guiño estaba lleno de alegría. Mas había un hombre al que abiertamente llamó malo, que con máscara de maestro me ensombrecía. Con el inicio de la adolescencia, el amor-encuentro, nunca fue correspondido, pero no me entristecía. Dos años por esta tormenta me vi envuelto, hasta que, tras reflexionar como sabio, saqué que con amistad lo confundía. Pero mi final en este viaje tan extraño llegó de forma pronta, y quejarme no debería. Me embaucó su belleza, cual sirena con su canto. ¿Quién iba a decirme que tan prendado quedaría? Un misterio encuentro, que se halla en el firmamento. Tampoco sé cuán lejos está, pero diría, que el final del camino no ansío, ni espero, mas sea de llegar, no temo, tampoco me pondría.